Reconista en el cielo, en el sol, harde 1, 2... Voy a buscar, un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor Voy a buscar, un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Voy a buscar, un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor Voy a buscar, un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Quedó más o menos... ¡Gracias! ¡Gracias!